6 grados centígrados, buenos días, día miércoles, mi Adri, buenos días. Robert, amigos, en casa, muy buenos días, estamos pupito de semana avanzado, veloz, 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 el mes, la semana, todo, así que aproveche minuto a minuto, segundo a segundo esta vida. Hay que vivir un día a la vez, yo siempre les digo eso, ponerle la actitud necesaria para que este día, miércoles, que estamos ya clavaditos, en la mitad, en el pupo, como quieran llamarlo, sea realmente efectivo y productivo. Me ríen la nota anterior, ni el perro se salva, ¿no? Y es que los delincuentes de verdad ya rebasan cualquier cosa que uno pueda imaginar. Sí, comieron la comida del perro. Le robaron la comida a un perrito comunitario en Cotocoyao, al norte de Quito. Eso ya es, ya, ya, pero ya realmente, ¿ah? Realmente, el ampón, pues, minutos antes ingresó a varias viviendas y se llevó las pertenencias de todo lo que había registrado en las cámaras de seguridad. ¿Qué tal como comenzamos? Veamos esta particular nota. Veamos. Cotocoyao, José Falcone, entre Machala y Franco Dávila. El delincuente caminaba por la zona. Me rodeaba. Fue directo a la casa de un perro comunitario y le robó. Sí, tal como le escucha, le robó a la mascota. Abrió la mochila, puso allí la comida y hasta el plato. Pobre perro comunitario. Hasta él le van saqueando y le van llevando su platito. Pero si miramos de manera minuciosa, entre las manos, lleva macetas a las que también robó tras ingresar a las viviendas. Así lo hizo. Trepó por las paredes y en cuestión de segundos todo estaba consumado. Se mete a las rejas de una casa, se roba las macetas. Va botando las plantas y lleva las macetas. A la mascota del barrio tuvieron que ponerle otro plato y más comida. Ni él se salva de los delincuentes. La zona es conocida por los constantes atracos. En esa calle hace un par de meses reportamos el robo de cuatro vehículos un mismo día. Constantemente llaman a la policía, pero no sirve de mucho, explican. Son escasos los patrullajes que realizan. Si pasa una o dos veces a la semana es demasiado. Tenemos otro problema con los libadores, como la cuchara de la calle es amplia. Todas las noches son gente a tomar. Y aunque están organizados, no es suficiente. Prefieren mantenerse en silencio, sin salir, a la espera de que todo pase. Informo, Marilyn Jaramillo. Vamos a decir lo que hemos hablado siempre, leyes blandengues. Esa es la verdad. Y como no hay control, vean, hasta se llevan la comida del perro. O sea, ya, pues ya hemos y estamos llegando a unos niveles de irrespeto absoluto. Como no hay control, no hay control de la policía municipal. En este caso los que deben controlar a los vagabundos, a los libadores, no existe. La policía nacional escasa y la gente alarmada. Pues, ¿qué más podemos hacer? Delincuentes armados ingresaron a un restaurante y desvalijaron a los comensales. Los mismos antisociales serían quienes están generando zozobra en el sector de Monteserrín. Esto en el norte de Quito. En los últimos dos atracos se llevaron más de 15 celulares de estos delincuentes. Le contamos. Ocurrió en la Eloy Alfaro y los Mortiños, norte de Quito. 46 segundos duró todo. Tres delincuentes llegaron al negocio. Estaban los comensales disfrutando de los alimentos hasta que los interrumpieron. Con pistolas, cascos y mascarillas para evitar ser reconocidos. Fueron directamente a las mesas. Dos de los antisociales llevan mochilas de entregas a domicilio. Buscaron entre los bolsos. En la mesa del fondo hay una niña. Eso no fue impedimento para que los pillos hagan de las suyas. Otro de ellos fue a la caja. La abrió y se llevó el efectivo. Antes de escaparse, llevaron mochilas y carteras. Que nomás se sustrajeron. Me hicieron abrir la caja. Tenía 200 dólares, más el teléfono del local, más unos clientes que habían ahí. Se llevaron 6, 11 teléfonos en total, más una portátil. Al finalizar el atraco, se fueron como si nada. Ya los tienen identificados. La víctima relata que son ciudadanos de nacionalidad extranjera. Y como los vieron directamente, teme por su seguridad y por la de los clientes. Para que yo abriera la caja, me pusieron el revólver en el estómago. Solamente así entró reojo. Mire, el muchacho de un universitario que siempre viene, que le tenían el revólver en la cabeza a él. No son nuevos haciendo esto. Un día antes robaron en otro negocio, a tan solo metros de distancia. ¿Cuántos celulares se llevaron? Como 5. 5 teléfonos llegaron aquí. ¿Dinero? Sí, también se llevaron dinero. Si hacemos una sumatoria, los desconocidos salen bien beneficiados, puesto que únicamente en los dos atracos se llevaron 16 teléfonos celulares. Esa es tan solo una parte del problema, porque a otra vecina le robaron hace un par de meses, también a plena luz del día. Llegaron en motos y la amenazaron. Forcejeó con ellos para evitarlo. Yo me caí, me caí en el piso y como una consecuencia, me lastimé los tendones y ligamentos. Se llevaron los teléfonos tanto del local como el mío personal. Hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas. Por eso hay tanto establecimiento de arriendo. Dos, tres, cuatro veces asaltados. ¿Hasta cuándo se preguntan? Informó Marilín Jaramito. Militares y policías capturaron a tres sujetos que intentaron secuestrar a un ciudadano cuyo vehículo se averió en el norte de Guayaquil. Entre las evidencias, hallaron un arma blanca y un teléfono celular. Cayeron en su propia trampa. Aprovecharon el desperfecto de un vehículo para secuestrar al conductor en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Pero cerca había una patrulla militar. Y bingo. A la llegada de los uniformados se logra divisar a los otros dos sujetos que huían. Por lo que se empieza la persecución hasta llegar a un terreno baldío de Samanes, donde pretendían esconderse. Por lo que allí fueron interceptados, neutralizados y capturados. En medio de la persecución, la víctima identifica a los sujetos que minutos antes lo golpearon sin piedad. Cabe mencionar que esta persona afectada es un servidor policial en servicio activo, el cual llegaba a la ciudad de Sufranco cerca de las dos de la mañana. Los tres detenidos tenían entre manos su arma y la única evidencia. Durante el registro, a esta persona se encontró un cuchillo y el celular de la persona afectada. Ninguno tiene antecedentes penales y esperan la hora para su audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Escobar. Y a propósito de esta hora, está cerrada la vía del ciclista. Esto es en la Granados, hace la señora Bolívar. Eso están anunciando en las redes sociales. Hay que tener precaución. Al parecer hay un hecho violento que hace que esté cerrada desde ese 22 minutos. Está yendo por ahí. Evite y trate de ir por otros sectores de la ciudad de Quito. Siete presuntos delincuentes fueron detenidos y varias casas allanadas. Esto como parte de diferentes operativos ejecutados en la ciudad de Oyequil, en la zona sur. Miremos. El fin de semana, esta cuadra fue el escenario donde acabaron con la vida de dos personas y dejaron heridas a otras dos. Lo curioso del caso es que se trata de un espacio resguardado entre rejas en la cooperativa Las Palmas en el Guasmo Sur. Sin embargo, la policía determinó que era solo una estrategia para evitar el rápido acceso de los agentes policiales. Esto iría enfocado a un atentado a un alias Chuleta. Alias Chuleta conocemos que en una de estas dos casas donde hemos allanado podría estar cometiendo actividades ilícitas que nos que nos presume por los objetos encontrados en el lugar. Así se dio inicio a esta operación que contó con la presencia de decenas de agentes de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal municipal. Tumbaron rejas y también tumbaron puertas. Al ingreso se pudo conocer la existencia de varias cámaras de seguridad que integraban un solo circuito de vigilancia. Nosotros encontramos ahí balanzas donde se pesan ciertas sustancias, encontramos dinero a gran escala, al menudeo, encontramos panfletos donde indican sobre posibles vacunas. Por el momento no tenemos detenidos, pero estamos sacando a la luz pública cómo controlan, dominan o tratan de mantener en zozobra la ciudadanía. Horas antes, durante la madrugada, las Fuerzas Armadas también ejecutaron operativos en el Guasmo Sur, logrando detener a siete personas en poder de sustancia sujeta a fiscalización y un arma de fuego. Los aprehendidos serían parte de una peligrosa organización delictiva que atacaba a pescadores en el Golfo. En sus cuerpos se pudo evidenciar la existencia de varios tatuajes alusivos a las organizaciones criminales en las cuales estarían inmiscuidos. Informó José Morales. Ahora les contamos que tres personas que navegaban en lanchas rápidas con al menos una tonelada de droga fueron detenidas en un operativo ejecutado por la Armada del Ecuador a cinco millas náuticas de las costas de Manta. El cargamento iba en bultos que eran transportados en una de las tres embarcaciones interceptadas. Un operativo a cinco millas náuticas del muelle de San Mateo en Manta, provincia de Manaví dejó tres detenidos con al menos una tonelada de droga. El cargamento y tres embarcaciones fueron decomisadas por la Armada del Ecuador. Durante este procedimiento se logró la interceptación de varias embarcaciones y la aprehensión de tres personas. Dentro de estas embarcaciones se encontró veintitrés bultos conteniendo sustancias sujetas catalogadas a fijalización. El alcalo era transportado en una lancha que tenía matrícula adulterada. Las otras dos según las investigaciones preliminares daban apoyo logístico a la droga que iba hacia Centroamérica. Una tenía sarpe, dos no tenían documentos y los nombres que tienen en la prueba de estas embarcaciones uno de ellos es adulterado y las otras dos tienen registro. Los detenidos son ecuatorianos y oriundos de Manaví, Carlos Iván T. de Puerto López, Modesto Leonardo M. de Montecristi y Ronald Gabriel P. de San Mateo. Generalmente cubren cierta trayectoria, entregan la mercancía, la droga y el retorno lo hacen a través de vía aérea. Puede ser desde Centroamérica o algún país de ese sector. Entre las evidencias además del alcalo y de la armada incautó equipos de rastreo satelital. Tres embarcaciones cuatro motores fuera de borda una boya de localización equipos satelitales equipos de GPS. Este año en Manaví alrededor de ocho toneladas de droga han sido incautadas en alta mar. Los operativos en el perfil costero se intensifican. En este caso operaciones periódicas de frente a las costas patrullajes diurnos nocturnos. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Vamos avanzando y tiempo de contarles que tres sujetos fueron aprendidos cuando estaban a bordo de una embarcación con varios sacos de droga. Miembros del bloque de seguridad los detuvieron fuera de la zona económica exclusiva del archipiélago de Galápagos. Veamos. Este martes el bloque de seguridad informó que mediante un patrullaje realizado a 350 millas náuticas del continente fuera de la zona económica exclusiva insular se logró la aprehensión de varias personas que tenían estupefacientes en su poder. Lograron la aprehensión de tres personas a bordo de una embarcación tipo panga con aproximadamente 33 bultos de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Con este golpe al narcotráfico las fuerzas armadas junto con la policía nacional lograron sacar esta sustancia de circulación del mercado ilegal y además afectar a la economía de estos grupos ilícitos. Y tendría un peso aproximado de 1.2 toneladas que equivaldría a 36 millones de dólares en el mercado norteamericano y 72 millones en el mercado europeo. La Fuerza de Tarea Conjunta seguirá realizando operaciones de vigilancia y control marítimo para desarticular a las bandas narcoterroristas que intentan usar las aguas del Pacífico Sur para el tráfico ilegal de drogas reafirmando así su lucha sin tregua y precautelando la seguridad de los espacios acuáticos. Informó Daniel Lalama. 6 y 19 en la mañana lo habíamos dicho hace un momento la avenida Granados hacia la Simón Bolívar justamente la bajante está cerrada en la altura del ronel ciclista pues hubo enfrentamientos entre pillos que intentaban robar ahí sobre esa vía yendo hacia la Simón Bolívar cerca de Montolivo hay una gasolinera y al parecer en horas de la madrugada tipo 5 de la mañana los pillos los delincuentes intentaron robar esa gasolinera y se dio un enfrentamiento a bala con la policía novedades de esto nos tiene Priscila Genena Pris querida helada la mañana cuéntenos así amanecemos gracias querido Robert amigos buenos días son exactamente 6 de la mañana con 20 minutos mañana bastante fría pero con novedades en la ciudad para comentarles que el momento la policía nacional realiza un procedimiento del retiro del vehículo rojo que ustedes ven en las imágenes en este automotor se movilizaban los delincuentes justamente esta madrugada se registró una balacera entre la policía nacional y quienes estaban en este vehículo rojo que han sido los causantes de los robos y asaltos sobre la avenida Simón Bolívar y la ruta viva sin embargo ellos estaban intentando robar una estación de gasolina que está muy cerca del redondel del ciclista la policía tuvo esta alerta y de inmediato tomaron un procedimiento como resultado son 13 personas que se encuentran detenidas y una persona fallecida que se trataría de la banda delincuencial como ustedes observan en las imágenes se está realizando los procedimientos respectivos el levantamiento de indicios acerca de esta zona para recordarles también que se encuentra cerrado dos carriles sobre la avenida Simón Bolívar está cerrado justamente a la altura del redondel del ciclista este es el ingreso al sur de la capital así que tomen las precauciones del caso por el momento lo que nos han indicado también quienes se encuentran en este procedimiento miembros policiales que ya en las próximas horas se va a realizar una rueda de prensa para dar a conocer más detalles sin embargo la policía nos ha confirmado hace pocos minutos ya que son tres sujetos los que han sido detenidos esta madrugada igualmente uno de los delincuentes falleció en este cruce de balas en este vehículo rojo es lo que estaban circulando por las avenidas principales de la ciudad ellos ya tenían ciertas denuncias de los perjudicados quienes han sido víctimas de extorsiones víctimas de secuestros extorsivos además también de robos y asaltos en dos vías que son principales para nuestras ciudades por eso que la policía nacional igualmente se encuentra levantando todos los indicios en esta zona del norte de la capital ustedes lo que observan es este vehículo rojo en el que se estaban movilizando y obviamente pues era el que estaban realizando estos recorridos tomaron alerta la policía justamente cuando este vehículo estaba ingresando a la estación de gasolina es por eso que en esta zona a la altura del redondel de ciclistas donde se registra este cruce de balas y posteriormente ya les contaremos más resultados nos han indicado que se va a dar una rueda de prensa justamente a las 10 de la mañana en la comandancia de policía para conocer más detalles al momento vemos que ya se está habilitando a esta hora uno de los carriles están ingresando ya los vehículos que estaban a la espera en el redondel del ciclista igualmente se encuentran los agentes de tránsito en esta zona para poder ir habilitando de a poco el tránsito vehicular justamente sobre la avenida Simón Bolívar esto a la altura del redondel del ciclista ahí lo que se observa también en las imágenes quienes se encuentran acá en esta zona están revisando precisamente la zona para encontrar o ver si es que se encuentra algún otro indicio acerca de este hecho que se registró esta madrugada en la capital es lo que les podemos informar lo que ha sucedido precisamente desde este cruce de balas y la policía tiene ya los resultados que son tres personas que han sido aprendidas y uno de los delincuentes falleció en esta zona ahí se puede incluso observar en las imágenes todo lo que quedó incluso hay rastros de sangre en esta zona así que vamos a ir caminando para conocer más detalles de lo que pasa acá en este sector nos indican que acá se encuentra el arma de fuego así que vamos caminando mientras les vamos contando también que se está ya habilitando esta que es la avenida Sino Bolívar a la altura del redondel del ciclista acá se encuentran ya tomando procedimiento ustedes ven en las imágenes igualmente manejar con precaución porque se encuentran los vehículos estacionados sobre esta avenida y vemos los vehículos de la policía nacional perfecto me dan más información quienes están a cargo de este procedimiento por parte de la policía nacional nos indican que los uniformados recibieron cuatro disparos igualmente acá vamos a irnos acercando para ver qué es lo que se ha encontrado acá en esta zona se encuentran igualmente quienes están a cargo de este procedimiento acá nos vamos acercando para conocer un poco más de los detalles de lo que sucede en esta zona ahí vemos que se encuentran quienes serían los causantes de este hecho se encuentran en este vehículo igualmente acá también vemos que se encuentra la policía judicial tomando el procedimiento respectivo vamos igual acercándonos acá a esta zona para conocer un poco más detalles si es que nos puede dar la policía nacional que está realizando este procedimiento del caso es lo que les podemos informar hasta este momento hasta este punto sobre este hecho que se registró a la madrugada seguimos en estudios con más información seis de la mañana con veinticinco minutos que terrible gracias Pris ver muy menor de edad él debe ser menor de edad porque está separado del resto ver que son adolescentes que son jovencitos dedicados a robar dedicados a cometer crímenes a fastidiar a la ciudadanía pero sobre todo a vivir de la vida fácil la vida del robo de la vida delincuencial esto hay que cambiar en profundidad lo que le pasa a nuestra sociedad hemos encontrado mucha gente muchos que como están desocupados el robo es el mejor camino ha hecho un buen trabajo la policía estos delincuentes porque los ciudadanos no tienen nada estos delincuentes fastidiaban a lo largo y ancho de las vías tanto Simón Bolívar como Ruta Viva incluso iban hasta la autopista Rumiñahui que va al Valle de los Chillos todo esto pues hicieron a lo largo de varios meses un buen trabajo la policía evidentemente algún rato algo no le sale bien y estaban a la casa de estos que como vemos son jovencitos esperemos que los jueces no las encuentren angelitos y estén manos la policía cumple su trabajo la fiscalía tendrá que hacer su trabajo también de darles la condena necesaria para dar tranquilidad a una ciudad que se ha vuelto violenta para contarles que la comisión en la comisión de movilidad del consejo metropolitano de Quito está en análisis una reforma a la ordenanza para que la medida pico y placa no se puedan retener los vehículos en los patios de retención de la agencia metropolitana de tránsito conductores apoyan la iniciativa con la finalidad de disminuir la carga vehicular se implementó la medida de pico y placa hace 14 años en Quito en la normativa constan sanciones y el procedimiento que deben seguir los infractores tras varios años de vigencia se han propuesto algunos cambios en las diferentes administraciones municipales y en esta no es la excepción la concejal Cristina López propone una reforma para que los vehículos no sean retenidos solo en los casos que incumplan con esta restricción esto es por una necesidad que hemos visto en los ciudadanos se va a tener que pagar la sanción pero no se le va a tener que retener el vehículo actualmente si el conductor es notificado por el incumplimiento de la medida el vehículo tiene que ser trasladado a uno de los patios de retención si el ciudadano necesitó el servicio de una grúa debe cancelar el valor de acuerdo con la distancia recorrida y para liberar el automotor tiene que cancelar la multa y cumplir con al menos cinco pasos procesos que según la conceja López se han vuelto engorrosos el beneficio ciudadano tanto en tiempo en procesos burocráticos como le decían una posible corrupción también de parte de AMT de acuerdo a los datos de la agencia metropolitana de tránsito en lo que va del año han sido sancionados por esta medida dos mil trescientos once conductores y a diario siguen llegando a los patios más automotores y la capacidad está al límite y es peor que eso se roban piezas de los vehículos de los patios se roban los vehículos en los parqueaderos municipales esos son los temas que hay que debatir acudimos a uno de los patios de retención y encontramos a Carlos Fernández realizando todos los trámites para liberar su motocicleta le consultamos sobre esta propuesta sería mejor porque ya uno solamente paga su multa un tiempo libre no andar haciendo esos trámites y todas esas cosas la iniciativa tiene el visto bueno de la comisión de movilidad y podría pasar a primer debate en los próximos días recuerde que en caso de infrigir el pico y placa por primera vez el conductor debe pagar una multa de 69 dólares si es reincidente asciende a 230 dólares informó Priscila Cadena la suspensión del servicio de bicicleta pública en Quito genera críticas desde el consejo metropolitano en la sesión de este martes no hubo los votos necesarios para debatir el tema el secretario de movilidad Alex Pérez afirmó que en el 2025 se retomará el sistema el contrato entre el municipio y la empresa operadora terminó y la ciudad se queda sin servicio de bicicletas públicas los 18 mil usuarios que utilizaban el sistema buscan alternativas para movilizarse y representantes de varias organizaciones de ciclistas acudieron al consejo metropolitano para exigir respuestas ¿qué se va a hacer con el sistema de bicicleta pública? ¿cómo se va a proceder justo para no dejar sin el servicio a la ciudadanía? pero al parecer no es un tema prioritario en la agenda del consejo los votos no alcanzaron para el debate y la comparecencia del secretario de movilidad quien aseguró que no se trata de la paralización de un servicio público sino de una suspensión temporal hasta la renovación del sistema a inicios del 2025 yo personalmente no la veo como un servicio como una paralización de un servicio público lo que nosotros estamos trabajando justamente es para que no que exista perdón que exista un servicio de calidad como que todo se lo merece yo no voy a entrar en dimes y diretes pero si quiero dejar claras las cosas varios concejales critican a la actual administración al no poner énfasis en el sistema de la bicicleta pública para resolver los problemas contractuales a pesar de que se incluyó a los medios alternativos en el plan maestro de movilidad aprobado por el mismo consejo ese es un modo de transporte en esta ciudad y ese modo de transporte se está paralizando por negligencia de la administración evidentemente se está paralizando con un servicio público se habla de la necesidad de incentivar los modos sostenibles según el secretario de movilidad del contrato realizado por la administración anterior tenía una serie de inconsistencias y que la única opción era dar por terminado el convenio la alternativa es un nuevo sistema con más cobertura que un viaje en bicicleta nos llega a costar seis dólares cuando a nivel internacional esto cuesta un dólar se vuelve un modelo de gestión que no estuvo bien diseñado y es que el municipio está contra reloj para lanzar un proceso de licitación o como se ha anunciado una alianza público-privada para el servicio de la bicicleta pública pero bajo un sistema que también nos permita mejorar las condiciones en las que se llevaba a cabo este gran proyecto y también precautelar los recursos públicos del municipio informó Priscila Cadena cada administración tiene plan nuevo para las bicicletas pobres bicicletas cuando lanzaron las bicicletas creo que fue en la alcaldía de Rodrigo Paz por ahí creo que fue la siguió Maguad y siguieron el resto de alcaldes pero cada alcalde tiene su plan que se muevan con el nuevo plan porque la verdad es que es un servicio para la ciudadanía vamos ahora con Javier Rosero Don Topo está en el sector de Santa Isabel de Amaguaña ahí los vecinos los moradores solicitan reparación de fuga de agua aseguran que tiene tres órdenes de arreglo pero hasta que se animen en el MAPS la respuesta no llega así que Don Topo que bueno luego de usted sus vacaciones en Europa ha estado en España Italia se ha ido al concierto de Pink Floyd en Venecia por eso le digo que está todavía vea aupando un poco de las góndolas donde anduvo seguramente una topita también dándole el amor necesario así que cuéntanos cuál es el problema de este nuevo tubecidio o ruptura de agua de la empresa de agua potable en el sector adelante Robert amigos televidentes muy buenos días Robert en efecto nosotros estamos ya en día miércoles ya retornamos a las actividades y como usted me observa acá extrañando un poco las vacaciones usted dice me fui por las góndolas allá en Venecia en el viejo continente por Italia pero lo que me gusta son los deportes extremos Robert y aquí se ha formado ya un riachuelo por eso es que haciendo la idea del kayak vea los vecinos de Empresado Latina aquí esta especie de remo y usted puede observar cómo se va el líquido vital en este sector en Santa Isabel de Amaguaña Robert y usted observe desde dónde viene la fuga de agua es decir mire tenemos alrededor de unos bajo unos 15 20 metros que el agua corre y recorre y se ha formado un río menor aquí y nadie hace nada por a los moradores que bueno fuera que estuviera una semana unos 15 días son alrededor de dos meses pasa de dos meses dicen los vecinos que incluso por acá vean que ellos han puesto porque a veces uno tiene que salir a trabajar sale a la escuela y no está aquí a los señores del EMAP les han puesto mire a su lado izquierdo gatito fuga de agua desde la llave de paso aquí EMAP les ponen en la pared para que de pronto si es que vienen ya porque la denuncia está puesta por los vecinos puedan ellos hacer su parte EMAP fuga de agua EMAP fuga de agua y les muestra la señalética acá de alguna manera vecino tratando de comunicarse escribiendo en las paredes para que así lleguen los señores del agua potable justamente es así estimado vecino en vista de que no ha habido la respuesta respectiva por parte de la EMAP hemos llamado hemos llamado reiteradas veces no desde ahora sino desde hace un mes y nos han dicho que ya van a venir acá a reparar este daño que se ha venido formando dentro de la de la tubería madre del municipio pero no ha habido la respuesta necesaria pero no es solamente es el problema porque si es un problema bastante grave porque se está filtrando dentro de la construcción que está eso termina cediendo las paredes en algún momento termina cediendo paredes pero aparte de eso hay también inconvenientes que nos han comentado las personas que si viven acá que hay el municipio lo olvida no solamente en el aspecto del agua sino también en el aspecto de todo lo que es las 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 veredas las calles y la inseguridad porque a la vecina a la vecina le robaron recientemente le robaron casi toda la casa es lo que lo que yo puedo decir mi vecina bueno y con el tema de la fuga de agua dos meses desperdiciándose y eso hasta quita fuerza de agua cuando usted está en la casa si no o sea no hay mucha agua hay poquito es lo que está desperdiciando el agua eso está muy bien y amigos televidentes otro vamos a tratar de poner las manos al fuego con la empresa de agua potable ¿por qué? porque si usted intenta llegar acá en este en este barrio Santa Isabel de Amaguaña esta calle se encuentra en el mapa en el MAPS como C15 pero también le conocen los vecinos como Saquisirí pero entonces los señores del MAPS para que de alguna forma lleguen acá les decimos que vengan por favor a Santa Isabel de Amaguaña vecino sí sí buenos días TC gracias por TBC mi vecina TC TBC mi vecina TBC TBC disculpe sí aquí gracias por por asistir a las incomodidades de nuestro sector pues sí es verdad aquí está y muy pronto de pronto es el helado 15 mueve con tanta agua sí también tenemos el problema del alumbrado que en la noche está esto es oscuro hay algunos pedidos de acá algunos pedidos yo llego a las 8 de la noche y es mi casita aquí entonces de pronto está alguien escondido es oscuro esto sin la iluminaria muy bien gracias vecina amigos televidentes y el rover por favor usted ponga la velita y ahí dígale a los señores del agua potable y también en general a los señores de la empresa eléctrica también que por favor pongan atención en este sector las luminarias son muy bajas y el problema principal por el que hemos venido acá es esta gran fuga de agua como usted puede observar que termina desperdiciando cientos de litros de líquido vital diariamente a cada minuto a cada segundo sin que hasta el momento hayan llegado a este sector así que por favor venga para este punto mire esta laguna que se ha formado mire este río que se ha formado y cuando ustedes llegan mire son alrededor de una hora hora y media y eso está arreglado y los vecinos se quedan tranquilos con esta información regreso yo con ustedes volvemos muy buenos días que bueno don Topo que hay que hacer sus vacaciones nos trae estos charquitos de agua producto de la ineficiencia que tiene la empresa de agua potable así que elevemos una oración elevemos aleluya a esta hora para que se animen a que vayan anímense muchachos de la empresa de agua potable yo sé que pueden vayan a arreglar y de pasito los compadres de la empresa eléctrica anímenles también para que les arreglen el problema que tienen de la oscuridad todo esto está pasando allá en este sector de Amaguaña y hay que animarles a la junta parroquial para que también trabajen pues que les pongan por lo menos manden papelitos algo para que la gente también se sienta representada estamos de regreso en TBC a primera hora para contarles que el Ministerio de Educación implementó en el Hospital San Juan de Dios en el Valle de los Chillos una aula hospitalaria con ello se busca que los niños y adolescentes quienes se encuentran recibiendo sus tratamientos puedan dar continuidad a sus estudios el Hospital Especializado San Juan de Dios inauguró junto al Ministerio de Educación su primer aula hospitalaria para que sus pacientes entre niños niñas y adolescentes que se encuentren internados recibiendo tratamiento puedan continuar con sus estudios es el primer centro de salud particular que se está incorporando a este proyecto no podíamos dejar de lado el proceso educativo de nuestros pacientes puesto que no solamente atendemos la salud física mental sino también espiritual y de eso es parte de la educación de nuestros pacientes estar dentro de su ámbito educativo les ayuda también a reintegrarse luego a la sociedad de manera más fácil Este hospital es especializado en brindar atención a la salud mental actualmente cuentan con 10 adolescentes que serán las primeras beneficiarias del aula hospitalaria Vienen acá a su tratamiento o están internados por algún tema de alguna cirugía o algo a veces se cortaba eso es lo que pasaba entonces perdían clases muchas veces no tenían las notas tenían el riesgo y el temor de perder el año entonces al crear estos espacios dentro de los centros de salud pues garantizamos que continúen con ese proceso educativo y de esa manera una vez que ya reciben el alta pues simplemente se vuelven a incorporar a su institución educativa de manera normal Tanto la Casa de Salud como el Ministerio de Educación han adecuado las instalaciones para que un docente imparta de forma permanente las clases y también tenemos docentes itinerantes de ciertas instituciones educativas que vienen a brindar apoyo también en ciertas asignaturas para cubrir todas las necesidades académicas de los estudiantes las aulas hospitalarias son un programa que inició en el 2006 y ya cuenta con 92 en todo el país de estas 18 están en Quito en el año anterior son como aproximadamente 45 mil niños niños de adolescentes que se han beneficiado y ahora en este año estamos entre enero a mayo aproximadamente 16 mil estudiantes en Quito informó Adriana Rojas que bueno esto realmente vamos a hoy aquí la Adriana Peralta está a esta hora acompañando a la Policía Nacional en esta ciudad importante en nuestro Ecuador hay operativos antilincuenciales Adriana buenos días cuéntanos las novedades encontradas allá qué tal cómo están muy buenos días un saludo gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana sí un medio operativo una intervención tanto policial como militar que se desarrolla justamente en el Cantón Durán en la provincia del Guayas que ha sido considerado inclusive uno de los sectores más conflictivos a nivel mundial es por eso que el presidente de la República Daniel Novoa dispuso que se enfoque en los operativos militares y con toda la fuerza en este territorio de allí que nos encontramos justamente en el sector de Finca La Delia donde información policial arroja que aquí pues en algunas casas son utilizadas para traer a personas secuestradas para hacer de acopio de sustancias sujetas a fiscalización o también se han encontrado armas de fuego claro que las intervenciones no se realizan porque sí sino en base a alertas y otro tipo de datos que tienen las autoridades y justamente dentro de la mañana en unas horas se prevé la llegada del presidente Daniel Novoa que dará unas declaraciones a la prensa en esta zona en estos momentos son imágenes en vivo y en directo de la intervención ahí está un uniformado está un militar dentro de esta casa también la policía nacional y ese trabajo en conjunto que requiere la ciudadanía esta zona pues también hemos hecho algunos reportes donde existen y operan mafias ya son algunos grupos terroristas que la policía tiene plenamente identificados y quieren brindar ese apoyo a la ciudadanía de bien que requiere más intervención también lo ha solicitado el alcalde Luis Chonillo que ha sufrido ya de algunos atentados el número de muertes violentas en determinado punto también en Durán se incrementó de manera exponencial ha sido un sector bastante conflictivo y quieren recuperar este territorio del lado de acá también tenemos otras imágenes donde están los militares donde están elementos de la policía nacional y después tendremos el saldo ya de cuál cuál es el resultado hasta el momento todavía no tenemos esa información precisa de personas detenidas o que han encontrado en este sector lo que también desean es brindar ese entorno seguro para la llegada del presidente Novoa y que ya posteriormente él dará mayores detalles sobre el plan que tienen para la intervención general completa aquí en el sector de Durán en este cantón miren algo importante también que no es sólo el uso de la fuerza no es sólo el acompañamiento y el accionar de militares y policías sino también de otros ejes el eje social que hay que resaltar de este lado tenemos si no me equivoco a funcionarios del ministerio de inclusión económica y social que están levantando datos en estos momentos a esta hora de la mañana aquí los vemos sí justamente aquí son de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares ellos están trabajando ¿cómo le va Mayor? buenos días unas declaraciones que nos pueda dar estamos en vivo para TBC sobre este gran trabajo que desarrollan a esta hora de la mañana la presencia del Estado aquí en el Distrito Durán a través de la Policía Nacional Fuerzas Armadas y el Departamento de Asentamientos Irregulares está realizando diferentes allanamientos y controles referente a los diferentes hechos delictivos que acontecen en este distrito al momento se está verificando las personas así como los inmuebles o de igual manera la documentación de cada uno de los inmuebles que en este caso pues personal de asentamientos también está realizando su respectivo control para que conozcan nuestros televidentes de la capital de la república ¿cuál es el problema aquí en el sector de Finca La Delia? ¿con qué se ha encontrado la Policía Nacional? Sí, efectivamente de acuerdo al Departamento de Análisis de Información varios hechos delictivos que acontecen en el distrito Durán efectivamente son ocurridos por personas que habitan en este lugar e inclusive hemos tenido varios procedimientos en donde existen almacenamiento de armas de vehículos o automotores que se encuentran participantes en los diferentes hechos delictivos como tal ¿y también se han encontrado a personas secuestradas aquí en este punto que las traen? Sí, efectivamente también hemos tenido procedimientos de personas secuestradas de personas aprendidas en flagrancia y diferentes investigaciones por parte del eje investigativo y de inteligencia lo cual nos direcciona a intervenir este sector como tal importante se torna ese trabajo en conjunto como ya mencionaba de los diferentes ejes no solo el tema de policía que sí es muy relevante pero que estén en estos momentos con esta secretaría para hacer el levantamiento de información necesaria a ustedes también les facilita el trabajo Sí, efectivamente hemos en este procedimiento también hemos podido constatar varios terrenos o solares que como usted bien lo dice al momento se encuentran abandonados y son los lugares en donde las víctimas de secuestro son en este caso momentáneamente pues les tienen en dichos lugares de esa manera pues estamos verificando con personal de asentamientos irregulares para seguir el respectivo protocolo como tal Hasta ahora mayor ¿hay personas detenidas? ¿se han encontrado con sustancias u objetos ilícitos? Estamos al momento realizando los operativos y los diferentes allanamientos y a los resultados al final del día pues los superiores y las autoridades competentes pues determinarán y pondrán expondrán los diferentes aprendidos que existen Y dentro de unas horas se espera la llegada del presidente Daniel Novoa Sí, efectivamente estamos a la espera de nuestro señor presidente al momento nos encontramos aún en el operativo Mayor, muchísimas gracias por la información aquí el caballero también estaba brindando pues todos los datos requeridos usted también colaborando con las autoridades ¿qué le parece esta intervención? Buenos días Bueno, está bien lo que pasa es que ya dejaron la portita abierta me sorprendí el terrenito desde mi hija y el de acá de la señora que está internada está hospitalizada y ya le dejaron el papelito ya le ya queda queda o sea, el nombre de ella porque no, no no sabía bien ya le dimos de la información llamando a ella ¿tú estás de acuerdo con el trabajo policial y militar en esta zona? Bueno, sí por supuesto porque en realidad a veces estamos en esa desazobra estamos pero bueno y quisiera que esto siga adelante nada más listo, muchísimas gracias señor también por esas declaraciones y es lo que podemos informar este trabajo va de largo continúa es una zona extensa el sector de Finca La Delia es bastante amplio y como ya ustedes también pueden evidenciar donde hay asentamientos irregulares vamos a continuar informando pues volveremos a contactarnos cuando sí justamente la información lo amerite buenos días para todos Gracias Adriana Peralta en Durán muy cerquita de Guayaquil el alcalde de Chonillo ha pedido auxilio desde hace varios meses y ya estamos viendo que las fuerzas armadas y la policía conjuntamente con pues personal de bienestar social están haciendo levantamiento revisando casa por casa lo que se puede ir encontrando buen trabajo para dar tranquilidad al país tiempo de una pausa y ha venido con más